No, no, no Hello girl, dis-moi que comment tu vas Ça fait un bail de coup que je t'avais remarqué Mon dieu mais quel est ce charmant diva Beauté sur naturel on dirait un âge égaré T'es si wow, si belle, si tante Pour te parler je pouvais plus attendre Je veux te dire à quel point tu m'obsèdes Baby Quand je te vois je ne sens plus ma tête Je suis comme un beau sol qui n'indique plus le nom Tu me lances un regard et mon coeur fait la fête Je te désire encore et encore Je pense à toi tout le temps Mais tu lignes pour le temps Quand tu souris le temps s'arrête Baby Hello, hello Je ne sais pas comment tu parles, fais doucement avec nous Je ne sais pas comment tu parles Avant de se disparaître, je vais me balader avec les groupes d'achers J'ai mis ma ensuite Okay Et puis Je ne sais pas comment je m'apprendille Et puis Je ne sais pas si c'est bon Je ne sais pas si c'est que c'est bon Et sans toi Est-ce que c'est pas le même Laissez-moi moi La toute pièce Est-ce que c'est que c'est bon No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Señor, ¿por qué yo? ¡Gorf! ¿Où es tu, mon chéri? ¿Où es tu, Jorge? ¿Sacha? ¿Sacha? No me gusta. Yo voy a 0. ¿Qué le quieres? ¿Es serio? ¿A qué le quieres? ¿De qué te dices? ¿Puedes decir algo? ¿Que te puse? ¿O sea que tu me puse? ¿Crees que es Angelo? ¿No te crees que te puse? No te puse que te puse. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué te parece? ¡Angela! ¡Me lo haré! Si, solo si. Si, me acepta que me quiera vivir en mi corazón. Me lo haré. ¿Qué? ¡Puede! ¡Angela! ¿Qué es eso? ¡Orgime! ¡Mierda! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Que me pongo en piper sin diseño! ¿Qué es eso? ¿Por qué me pongo en la体z? ¿Cómo puede hacer esto? Imaginemos que ya muchas personas allí y hanan las que digo algo, ¡Maldito, séparevelo a Yeshua! ¡Sachap creo que todos pensan que todo eso que se va a ocurrir era lo que yo en cuando me venía. ¡Y a todo esto! ¡Conciste un enfermo! ¡Muy bien! ¡A la tarde! ¡Que hay! ¿¡Cierto! Es como ella está empezando que me expresa cuando es muy bueno. Si, me vuelves a la calle. ¡¿Listo! ¡Listo, mi cerebro. ¿Listo, mi cerebro, ¿estis la calle? ¡Sombrado a la calle! Yo, muchas veces yo estoy en casa. ¡Listo! Yo estoy en casa para que nos tengas conmigo. ¡Si te sabas que me lleves a los periodos! ¿Por qué somos las telas organizaciones? No, 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 no. ¿Qué te cuelgar las cosas? Te cuelgar las cosas. Te cuelgar las cosas. ¿Qué te cuelgar las cosas? No tienes nada. Eso no es nada que quitarlas. Aún no quitarlas las cosas. La solución para que. La solución es lo que te cuelgar las cosas. ¿Has visto algo? ¡Tuyar! ¿Cómo tú? ¿Cómo te cuelgar las cosas? Eso no es lo que nos sigamos, pero no te necesito. Que es así, Chary. No te necesito decirle que la verdad es lo que diga en el mundo. Si te necesito decirle, si te necesito, no te necesito. Si tú necesitas saberlo, no te necesito. Si te necesitas decirle otra solución. Y, hola. Después. Si te necesitas, Chary, te voy a mostrarle lo que te necesitas. No te necesitas de verlo, si te necesitas, no te necesitas. ah bueno aquí vamos amor vamos y vamos vamos ya esta es triste la paz ya ya vos ¿Tú tienes que ser la mamja? Eso es muy importante. Rufo, no quiero ver si está Shea, y lo sabía, Como si es que ella cierta la mia, se muen ha empezando. ¿Cuál es mejor que yo me llame? Porque me llame un gran problema. ¿De qué le dame? Filmé mi palito. Él se tendió al hotel. Sí, 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 sí. Desde aquí. Si es más difícil. ¿Qué pido a tuer? ¿Cómo publicar eso? ¿Puén? ¿Quién tiendes? ¿Quién tiendes? Sí. ¿Qué haces con vos vayas? ¿Puedes irme a bailar? ¿Quién tiendes desimos? ¡No sé qué me ha hecho! ¿Qué tal? Por ejemplo, si no te gusta el sitio web, ¿no? Si, si no te gusta el sitio web, ¿no? La policía de Ramón está ahí para prevenir la policía. ¿Qué tal? La policía de la comisaría, ¿no? Ah, el comité de la clase, mi familia y que me hagan un poco de su vida. Pero no me hagan si me hagan un poco de su vida para la policía. Quase es eso? ¡Suscríbete al canal de Joss! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal, y a Nara, ya no sé lo que mola! ¡Has un video! ¡Suscríbete al canal, Kala! Voy a la otra. Voy a la otra. ¿Tienes que te envié? ¿Quieres que te envié? ¡Pues a la otra! ¡Pues a la otra! ¡Vamos a la otra! ¡No te enviéte más! ¡No te enviéte más! ¿Quién es una vez que te quedas con Sasha? Si es que me hagas un buen mesión. No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, no. ¿La gente que te presenta, señor? ¿Qué es eso? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Puedo? 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 ¿De acuerdo? Mi mano es muy fuerte. ¿La gente está rotando? ¿Puedo? ¿Qué es eso? ¿Eso es un problema? Si imagina que nos han salido... ¿Puedo? ¿Se preguntan el tiempo para tener problemas? ¿Se me gusta bien? ¿Se me gusta? ¿Se me gusta? ¿Se me gusta la gente que tiene problemas? ¿Se me gusta? No, mi mamá es mi mamá, mi mamá es mi amor. Pero, no es mi mamá. Porque la gente me ha encontrado, ¿o te ha dicho? ¿A ti ha ido desde el año? No, no, yo no era. ¿A qué? Sí, yo hablé con Sacha y me ha hablado así. Yo hablé de mi mamá porque era obligado a venir. ¿O qué? Yo me voy a ir a ir a el cine, pero no tiene razón. ¿Es una familia de la familia? He sequido que los dos quieren ver el teléfono. Usted nunca escuchó el teléfono. ¿Ok? No hay el número realista. De todas formas no es mayor, no es normal. ¿Ok? De todas formas, ya se han presentado. ¿Quieres que se mette el número del teléfono a la banda Jolie y la presentación? Que hace todo por el teléfono. No, no. Son, digamos, perdás el nivel. No, no. ¿No hay problema? ¿Ok? Ahora, déjame el número realista. No, 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 no. oe jodía jodía papas se paga al kote angel banjo explicasso El jeho es... Es que no pasa así. Sí, tú sabes, Sasha. Si él no pasa el cabrón de Jill, me mando eso muy muy bien. Y me quiera que ella a mi papá. Y me voy a decir eso. Jorge... Señor, ¿sí te placer, George? George, ¿sí te placer, George? Tienes un hombre, George. George. Oh, George, ¿qué te es? George, ¿qué te es? Todo el mundo me dice, George, ¿tu es algún lugar? George, ¿qué te hace? Tienes un hombre, George, ¿qué te hace? George, ¿qué te hace? George, ¿qué te hace? ¡Salud, ¿qué te hace? ¡No, Dios, ¿qué te hace? ¡Para lo que te hace! ¡Incantemente! No me da, ok? ¿Qué te gusta? ¡Fíjense la paz! Me da, yo no voy a entrar en esta. ¿Pero que si no tienes que batre todo el mundo? ¡Yo soy el amor de mi vida! ¡Yo soy que soy la perta! ¿Pero que si no tienes que batre todo el mundo? ¿Pero que si tienes que batre todo el mundo? ¿Pero que si no tienes que batre todo el mundo? ¿Pero que si no tienes que batre todo el mundo? ¿Qué es eso? Yo siempre quiero decirle a mi vida. ¿Qué es eso? ¡Sacha! ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es obligado a pasar a sufrir? ¿Quién es obligado a tener un silencio con la vaca? ¿Quién es el silencio? ¿Quién es el silencio? ¿Quién es el silencio? ¿Quién es el silencio? Sí. ¿Quién es el silencio? ¿Quién es el silencio? ¡Quién es el silencio más auteregeta! El cultivo necesitamos hacer sus rañas y suficientes comienzas. ¿Quién es el silencio con Ele? ¿Quién es el silencio conmigo? ¿Quién es el silencio de patocupar? Pepeño aparte. T pH, ¿quién es? ¿Quién es el silencio adecuado en tu o ¿Quién es el silencio? PlayStation, fíj. ¡Ah, eso prepaidamos mi vida. El silencio mis abandoned. Qu Questo así acどもir al polvo. ¡Suscríbete al canal! 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 L'amour sera trop grand, impossible, j'ai perdu Es sopiste, girl, le premier a tenu